Oh, 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 vale, oh mierda, ya me acuerdo, hola a todos, no me acuerdo de donde nos habíamos quedado, vale, hola a todos, se crearon el siguiente capítulo de Let's Play, Danganronpa 2, adiós desesperación, que la verdad este inicio de capítulo no, no hace, no hace honor al nombre, adiós desesperación, bien, me sonaba que nos habíamos quedado en plan divertido, tiempo libre y tal, pero aparentemente, sí, había, sí. De acuerdo, jo, que bajón, macho, hace muchísimo desde la última vez que grabé no me acordaba de, vale, ¿qué es esto? ¿Una máscara? ¿Le habrá comprado alguien en la sección de juguetes del supermercado? ¿O quizá en la sección de artículos de fiesta? Da igual la pregunta, da igual, la pregunta es cómo ha acabado aquí, ¡eh, espera! Vale, ahora que veo la máscara me acuerdo de una teoría que tuve, que era la de, la de que me hablaron, ¡creo! En un momento dado de un asesino en serie que iba por ahí con un bate y una máscara, y que era como un asesino justiciero porque mataba a quien había hecho cosas malas. Y si lo unimos a lo del juego, aquel que vimos, que si no recuerdo mal era que había aparecido una chica, no, pero le habían robado la ropa interior o el... ¡Ah, no me acuerdo, mierda! ¡Oh, no! ¡No, no me acuerdo! ¡Ah! Bueno, da igual, da igual, ya iremos descubriendo cosas si llega el caso. Pero, pero quizás, ¿tiene relación con el asesino ese? No, no, no sé si habíamos hablado de esto siquiera en, en, en el último episodio, en fin. Le pregunté, ¿es cómo ha acabado aquí? ¿Puede que el asesino la llevase puesta para ocultar su rostro? Venga ya, destacaría un más, es una máscara muy poco discreta. ¿Una máscara muy poco discreta? ¡Ah, esa máscara es! ¿La habías visto antes? ¡Bruja solar, esperito! ¿Qué? ¿Es un anime súper divertido con más del 90% de audiencia en mi país? ¡Hostia puta! ¿Tenéis dos canales o cómo va eso? ¿Un anime con más del 90% de audiencia? ¿Pero en qué clase de país ves Sonia? ¿Será posible? ¡Esa máscara estaba al lado del cuerpo! Sí, pero... Entonces, ¿es posible que...? ¿Es posible el qué? ¡Por favor, necesito un momento! Sin que nadie supiese por qué, Sonia salió toda prisa de la casa de la playa. Pero, ¿qué mosca le ha picado? Están abiertas las puertas del armario grande aquel, que era como un salón donde había tablas de surf, ¿verdad? Parece que sabe algo por qué me acuerdo de eso y no me acuerdo del resto del caso. En ese caso, esperaré hasta que se decida, contarnos o qué quiera que sea. Para que Sonia esté tan preocupada, debe ser algo muy gordo. Me pregunto qué sabrá. Vale. Máscara de chica anime cargada en el electroide. Entonces, armario. ¿Hay algo dentro? La puerta del armario está medio abierta, pero la última vez que entré no lo estaba. Sospechoso. Creo que debería examinar qué hay dentro por si acaso. Ahora vamos a mirar dentro. Uh, la otra vez no pudimos entrar. Creo recordar, al menos. Eh, ahí hay una cosa roja, iba a decir. Amarilla, no me sé los colores. Hay una cosa amarilla en el suelo. Vaya, qué armario más amplio. Pero está tan lleno de trastos que a pesar de todo, este espacio apenas cubre una persona. Aunque bueno, visto así, eso significa que es posible que una persona entre aquí. Vale, Gominola. Eh, no era la niña esta que salió de aquí llorando. Entonces, ¿ella lo vio todo desde el armario o algo así? Pero si lo vio todo, seguro que lo que vio fue alguien con una máscara. Vale, tenemos que investigar esa mierda. Creo recordar, no, no, recuerdo totalmente que salió la niña malvada esta de la playa llorando. Así que me imagino que es que vio eso. Además, porque ella era muy amiga de la fotógrafa. Así que... Eh, ¿dónde el suelo? Esto es un osito de Gominola amarillo. Se parece mucho a Monokuma. Eso no me gusta. El osito de Gominola está claramente fuera de lugar en un sitio así. Podría estar relacionado con el crimen. ¿Lo habrá dejado caer alguien mientras estaba en el armario? ¿Sabéis un... un gameplay que sí me gustaría que introdujese en esta saga? Algo similar a lo de los psicocandados en Phoenix Wright. No necesariamente tanto, pero el hecho de que le puedas presentar pruebas a la gente mientras hablas con ella antes del juicio para obtener más pruebas. Creo que sería algo que ayudaría a hacer más dinámica la investigación y sería mejor que, no sé, que sea lo próximo. El tirachinas de la confesión y tienes que lanzar chinas con un tirachinas a la cara de la gente para que confiese. Osito de Gominola cargado en Electro ID. Vale. Flotadores, snorkels, redes... También parece haber varios botes de pintura. ¡Oh, perdón! La mayoría de las cosas no parecen tener relación directa con el crimen. No hay mucho más que investigar, ¿ya? Hay un montón de trastos amontonados en las estanterías. Hasta tablas de surf con su funda y todo. La verdad es que si faltase alguno de estos sí tendría que ver con el crimen. Porque, ¿y si alguien lo ha estado usando para poder salir de aquí a nado aunque no tenga un aguante sobrehumano? Mientras puedas respirar tranquilamente, puedes nadar tranquilamente. Aunque bueno, supongo que cuesta más nadar con uno de esos y sería contraproducente. No tengo ni idea, la verdad. Pero están tirados de cualquier manera. Dos tablas comparten la misma estantería y algunas de las tablas están fuera de sus fundas. También hay una funda de tabla de surf vacía. Hay que ver, qué descuidado. Creo que no hay nada más que ver en el armario. De acuerdo. Pues nada. Salir. Vale, entonces. Tú descubriste el cuerpo. Bueno, fuiste el tercero en descubrir el cuerpo. ¡Qué extraño! ¿El asesino contaba para el descubrimiento del cuerpo o no? Es que nunca me acuerdo de ese detalle. Es importante porque... Ya sabéis. ¡Qué extraño! ¿Qué es extraño? Porque, a ver, si el asesino cuenta para el descubrimiento del cuerpo, entonces ya está. Pero si el asesino no cuenta para el descubrimiento del cuerpo, entonces tendríamos que este fue la tercera persona en llegar. La niña que lo vio todo y salió llorando fue la segunda. Y otra persona más, antes de... O sea, aparte del asesino, estuvo aquí también. O antes de la niña, o entre la niña y este tipo. Así que, sí, es importante saber ese detalle. ¿Qué es extraño? Bueno, quería sacar una bebida del orivero para ver si me ayudaba a calmar un poco los nervios. Cuando la abría hace unos días, juraría que había más variedad de bebidas. Supongo que me lo habré imaginado. ¿A quién le importa la variedad de bebidas en un momento así? ¿Qué dices? Entonces vaciaron las botellas. ¡Es verdad! ¡Había botellas vacías de agua! Vale, vale, vale. Entonces vaciaron las propias botellas aquí. ¿Pero para qué? ¿Qué podría ganar nadie por tener un montón de líquido fuera de esas botellas? ¿Para qué podría usar esas botellas en este...? ¡Uy, no sé qué me pasa! En este mismo lugar. Pero luego dejarlas aquí. De igual, en serio, yo te he dicho que deben ser imaginaciones mías, así que no le den más vueltas. A menos que alguien se haya pasado mucho tiempo aquí, pero no creo que sea el caso. Y por qué iba a beber tantísimo. Pero si el tema lo has secado tú. ¿Qué es esto? Es algo bastante sospechoso. ¿Has encontrado alguna pista? ¿Recuerdas las huellas que he mencionado antes? ¿Las que había enfrente de la puerta que da la playa? Ah, sí. Tus huellas y las de Souda muestran que fuisteis los primeros en entrar en la casa de la playa. Pero estas huellas son todo lo contrario. Salen de la casa, no entran. Ahora que lo mencionas, sí que me había dado la impresión de que esas pisadas tenían algo raro. ¿En serio? Al principio intenté entrar en la casa por la puerta que da la carretera, pero no sabría. Así que di la vuelta a la casa e intenté entrar por la puerta que da la playa. No podías entrar por la puerta que daba la carretera porque el cuerpo de Koizumi la estaba bloqueando, ¿no? ¿Qué truco usó el asesino entonces para hacer esto? Porque voy a suponer que la gracia está en que las pisadas que salen son de la niña pequeña que ni de coña mató a esta tipa. Por dos motivos. Uno, estaba como muy enamorada de ella. Y otro, es una niña pequeña como va a golpear con un bate hasta la muerte a una adolescente bastante mayor que ella. Así que tiene que ser que el asesino hizo algún truco, todavía no sé cuál o cómo, pero va a tener que estar relacionado de alguna forma con las botellas, supongo. Para que después de irse él quedase esta chica ahí. Y el problema, ¿cómo es entonces que no lo vio la niña? ¿Cómo es que la niña no vio el truco mientras salía? No tengo ni idea. No podías entrar por la puerta que daba la carretera porque el cuerpo de Koizumi la estaba bloqueando, ¿no? Y ahí fue cuando vi las pisadas. Parece que las huellas que van desde la casa de la playa hasta el túnel son de una sola persona. Huellas que salen de la casa de la playa, es muy sospechoso. Ahora que lo mencionas, Peco Yama dijo que había que... que había ido de nada en un rato, ¿no? ¿Podrían ser sus huellas? Yo. Me temo que salí nadando desde la primera playa. No conocí esta playa en absoluto. ¿Ese es lo cierto? Sin embargo, estas huellas se van a la casa de la playa directamente desde el túnel. Al estar nadando en la playa es normal que mis huellas vayan desde la costa directamente hasta el túnel. Entonces, ¿de quién son estas huellas? Supongo que en algún momento me darán un mapa con las huellas de toda la playa o algo. Sin duda deben ser las huellas del asesino, pero no sé quién puede ser. Bueno, por el momento yo lo considero una pista, ¿no creéis? Sí. Y considero... Ah, y posiblemente una muy importante. ¿Has conseguido nueva munición? ¡Ay, macho! Es verdad que hoy no he dormido mucho, pero no sé por qué tengo tantísimos bostezos seguidos. Cargadas en el lecturide. Puedes verlas en el menú de munición. Vale. Así que el asesinato es algo imperdonable. Nanami parece otra persona cuando se pone así. Tiene una opinión muy clara sobre el asesinato. Bueno, Nanami no es la única. No creo que ninguno de nosotros pudiera perdonar algo así. Supongo que tienes razón. Vale, y por último... ¡Gosume! 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 Esto no va a ser algo que solo debería pasar en las otras canciones. ¿Podemos hacer algo con las duchas y eso? Así que estas son las duchas. Hay un cartel en la puerta. Según parece por el dibujo, parece que lo están construyendo o quizás reparando o algo así. Es cierto, las duchas están averiadas, así que no sale nada de agua. ¿Significa eso que las bebidas se utilizaron para limpiarse de arena o de sangre? Eso podría significar que la persona en cuestión ahora mismo sería muy pegajosa u olería a bebidas. Lo que pasa es que no sé qué bebidas eran y si eran agua, pues ya nada. Es decir, aquí hay nada de agua caliente, claro está. Si las duchas están averiadas, esta zona no sirve para nada, ¿no? ¡Lo siento! De hecho sí que sirve, sirve para limpiarte porque sigue habiendo desagüe, aunque... Aunque si no te dejan entrar, pues ya nada. Cuando pensaba ponerme a arreglarlo, me quitaron mi varita mágica. Así que al final no pude arreglarlo. ¿Pero qué tiene que ver tu varita mágica con reparar una ducha? Da igual, es todo culpa de Monokuma, siempre es todo culpa de Monokuma. ¡Ay, veo duda en tus ojos! Seguro que creas que soy cómplice de Monokuma. Parece que me has leído la mente. Me da igual lo que piensas de mí, yo ya no quiero saber nada. Pero te lo voy a decir por última vez. Mientras trabajéis juntos, seréis capaces de enfrentaros a cualquier situación por desesperada que sea. ¡Les prometo que os ayudaré! ¿Ayudar? Estás haciendo lo contrario. En fin, sé como sea. El caso es que las duchas están fuera de servicio. Esa voz de Hajime. Cada vez que hago la voz de Hajime me dan ganas de bostezar. El estudiante aburrido definitivo. Por cierto, estaba pensando una cosa. Ya que Kirigiri no recordaba qué tipo de estudiante era. Y era la estudiante detective definitiva. Y aquí nuestro amigo Hajime tenía como un símbolo raro en los ojos mientras miraba una cosa como super observador o algo. ¿Será que él es estudiante detective definitivo? No creo, porque no se han repetido los demás. Pero es una posibilidad. Lo que pasa es que me sigue cuadrando más. Como él decía lo de, oh, estoy en una situación especial, no sé qué. A mí me haría mucha gracia que él no fuera un estudiante sino un profesor o algo. Pero no creo que sea el caso, la verdad, por edad y tal. En fin. O sea. En fin. Oh, mierda, sí, Hajime. Sea como sea, el caso es que las duchas están fuera de servicio. De eso no hay duda. Aunque supongo que debería examinar el interior. Venga. Duchas cargadas en el lecturide. Me hace gracia que había un montón de sitios en los que no podía acceder y ahora ya sí. Creo que debería examinar las duchas también, por si acaso. O sea, no podía acceder al armario aquel y ahora puedo acceder. ¡Uy! Es una ducha muy acogedora y espaciosa. Es tan enorme que puedes hasta cambiarte dentro. Pero cambiarse la casa está prohibido. Menuda regla más absurda. Eso significa que así no se pudo cambiar aquí dentro, eso está claro. Pero hubo bastantes personas que vinieron con... Que vinieron con el traje de baño puesto, así que... Cualquiera de ellas se podría haber limpiado, ¿sabéis? Y tal. Ya te cambiaste. Parece que aquí no hay nadie. Pensaba que el asesino no podría escapar y se habría escondido aquí. No podía ser tan fácil. Vale. O sea, que el tema de sospechosos va a ser entre las que tenían traje de baño, ¿verdad? Hay un retrete, pero no puede usarse para ayudarse a llegar a la ventana. No, está muy lejos. Hay una ventana. Es muy pequeña, pero quizás una persona podría escapar por ella. ¿Cómo? Bueno, supongo que eso en realidad da igual. Pero no puedo quitarmelo de la cabeza. De todas formas, al ser una habitación de derecho tan alto a la ventana, también está muy alta. Está tan alta que aún alargando el brazo todo lo que puedo no la alcanzo. Está unos tres metros de alto. Y no solo eso. Tiene barrates de hierro y eso quiere decir que es imposible salir o entrar por ella. ¿Qué pasa? ¿Aún le estás dando vueltas a lo de la ventana? Sí, estaba pensando que quizás el asesino escapa por ella. ¡Yo te entiendo! ¡Voy a echarte una mano! ¿Eh? Ven, deja que me suba tus hombros. Le echaré un vistazo a la ventana. Creo que pesas tú más que Hajime. Es ese echarme una mano, pero si soy yo el que va a cargarte a ti. Si no te das prisa, te doy un puñetazo. Está empeñada en hacerlo. Da igual lo que le digan. No le haré cambiar de opinión. Muy bien, lo dejo en tus manos. No te preocupes, llevo las palaguitas limpias. ¿Qué cojones? Ya veo, eso está bien. Suspiré resignado y me arrodillé debajo de la ventana. ¡Vamos allá! Con un fuerte grito, Wari saltó encima de mis hombros. ¡Ay, ay, 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 ay! No se le da bien esto. ¡Ay, qué merda de equilibrio que tienes! ¡Abre más las piernas! Pesas, pesas, pesas bastante más de lo que me esperaba. Claro, porque estoy muy cachas. Cada vez que van a darme un masaje me dicen que soy todo músculo. ¿Un masaje? ¿Es que tienes un terapeuta personal? Siendo el estudiante gimnasta definitiva... ¿Qué más? Que los amantes de mi madre... ¡Dios mío! ¡Qué miedo me da esto! Es que a los amantes de mi madre adoptiva les encantó emborracharse y darme masajes de cuerpo completo. ¡Joder! Pero qué infancia ha tenido esta niña. No sé, ¿para qué pregunto? Bueno, bueno, ¿qué opinas de la ventana? Veamos. Ya veo. Así que esto es lo que ha pasado. ¿Has visto algo? Como tenía una rejilla de hierro, estaba segura de que nadie podría haber entrado ni salido por esta ventana. Pero mira esto. Que mire, un momento lo intentaré. Como tenía Wari en mis hombros, solo podía mirar hacia arriba levantando la cabeza todo lo que pude. ¡Uh! Vale, entonces las botellas no fueron para el truco, sino como pensaba, para limpiarse, ¿no? La reja ni siquiera está cerrada. Puedo abrir sin cerrarse fácilmente. ¿Ves? Puedo pasar la cabeza por ella como si nada. Entonces, ¿se puede entrar y salir por la ventana? Si te dejases preparada a lo mejor una cuerda unida a la reja... Pero claro, ¿cómo lo haces? Quizás si desde fuera lanzas una piedra unida a una cuerda... Si tienes una cuerda muy larga y pones un peso en ambos extremos y tiras un extremo... Ah, pero... No, tiene ventana, tiene ventana, vale. Ya no se ve la reja, por cierto. No entiendo muy bien cómo funciona. Estaba pensando en la reja, pero eso es una ventana con cristal. Entonces mi sistema no funcionaría. Entonces, ¿se puede entrar y salir por la ventana? ¿Sí? Aguari se bajó de mis hombros sonriendo de oreja a oreja. ¡Menu descubrimiento, eh! Pero, ¿cómo podría alcanzar la ventana? Yo no podría llegar ni saltando. Pero si dos personas cooperasen como nosotros, podrían llegar fácilmente, ¿no? Si ese fuera el caso, eso significaría que el asesino tenía un cómplice. ¿Un cómplice? Es una palabra muy complicada. Es el nombre de un maestro de Kung Fu o algo así. Aunque considerando la posibilidad del cómplice, la otra persona se quedaría enterrada aquí dentro. Pero si lo piensas, una persona podría salir de aquí sin ayuda, ¿no? ¿Qué? ¿En serio? Sí, como... Un ninja podría, ¿no crees? Los ninja pueden trapar por las paredes y muros sin problemas, ¿verdad? Sí, sí, ya... Quédate en la esquinita ahora que ya hemos descubierto esto. Justo lo que pensaba. Parecía difícil que alguien haya entrado o salido por la ventana. Pero será así, encima que me molesto compartir mis opiniones. Tú eres que quería comprobarlo, así que me he tomado la molestia de ayudarte. Ayudarte ha sido una completa pérdida de tiempo. Todo lo que quería era verme las braguitas. ¡No es verdad! Bueno, tampoco es el fin del mundo. Pero que te digo que no las he mirado. En fin. Parece que encontrar munición te sube de nivel, qué raro. Ventana con reja de hierro cargada en el electroide. Puedes verla en el menú de munición. Creo que eso es todo lo destacable que hay en las duchas. ¿En serio? ¿No puedo mirar las propias duchas? Qué raro. Vale, pues salgamos de aquí. ¿Quieres salir de aquí? Sí, eso es lo que acabo de decir. Casa de la playa. Pues no sé si me quedará algo más por investigar para ser... ¡Uf! Vaya. Hay muchas cosas. A ver, vamos a mirar la nevera. A ver si vemos algo en ella. Hay un montón de bebidas dentro de la nevera, pero... Comparado con la última vez parece que hay menos bebidas. ¿Tanto ha cogido la gente de aquí? No solo eso. Las únicas bebidas que quedan aquí son refrescos dulces o bebidas con colorante. Lo cual aumenta la probabilidad de que se usasen para limpiarse. Porque las bebidas dulces te dejarían la piel muy pegajosa y te limpiarían mal y el colorante podría ensuciarte. No parecen muy saludables. Pero claro, la única persona que llevaba un... Que llevaba un bikini blanco era ella. Lo que significaría que ella era la única que tenía un motivo para no usar colorante. Porque de la piel se te podía ir tranquilamente el colorante. No sé. No sé. Habiendo de las otras, ¿por qué se iba a usar el colorante, no? Dios, qué tanta mierda que no sé ni qué he mirado ya. Según la ficha Monokuma, el golpe que causó la muerte fue propinado por un objeto contundente. Ese objeto debe ser este bate de metal, ¿verdad? Este bate de metal... Es el mismo que el... Que el de Twilight Syndrome, caso de asesinato. ¿Dónde has jugado el juego? ¿Eh? En el juego hay una chica llamada Chicae a la que la matan durante el cuarto día. Todo el mundo ha jugado ya, ¿no? Esa chica la mataron con un bate metálico, igual que Koizumi. ¿Tú también has jugado el juego, Hinata? ¿Por eso tienes tanta curiosidad por el bate metálico? Sí, eso es, pero... ¿Tú también lo has jugado? Entonces supongo que ya lo sabes, pero... Este caso guarda muchos parecidos con el Twilight Syndrome, caso de asesinato, creo. Seguramente para resolver el misterio de la muerte de Koizumi tendrás que resolver el misterio del videojuego. Pero aunque resolvas el caso del juego, todas las pistas que aparecían en él eran bastante inútiles. Es decir, empezaba bastante ambiguo y al acabar seguía sin entender nada. Ah, seguía sin entender nada, perdón, eso lo decía él. Eso es porque no te has pasado el juego. ¿Pasado? A mí al final me salió la pantalla de fin de juego, ¿tú pudiste pasártelo? Ah, joder, me confundo todo el rato con... Me salía la pantalla de fin de juego, ¿tú pudiste pasártelo? Oye, no soy de esas chicas que hablan de videojuegos sin haberse los pasado primero. ¿En serio? Entonces, ¿se supone que tengo que pasarme el juego? No puedo dejar de darle vueltas, no sé por qué. Pero por ahora debería centrarme en la investigación. Así que supongo que podemos asumir que el bate metálico es el arma homicida, ¿no? Entonces, había algo que podía hacer y no hice o algo así, ¿no? Vale, bate metálico cargado en electricidad. De acuerdo. No sé si me queda algo. Su cuerpo está totalmente inerte. Es como si fuese solo una cáscara. De verdad, es la Koizumi llena de energía que conocimos. Tengo su cuerpo justo delante de mí, pero aún sigo sin poder creérmelo. Sigo sin poder creerme que este cuerpo sin vida sea la alegre Koizumi que conocíamos. Pero no es momento de dejarse llevar por los sentimientos. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Me di un par de bofetadas para espabilarme y contemplé una vez más el cadáver de Koizumi. Koizumi está apoyada contra la pared que da la carretera. Yo creo que la arrastraron después de matarla para dejarla en la puerta y quizás, no sé, intentar hacer creer que... Que el asesinato había sido imposible. O que la persona que estaba ahí sabiéndose que ya había una persona aquí había sido la culpable. O intentar hacer ver que la persona que encontrase el cadáver sería la culpable, ¿sabéis? Al... No sé, ya veremos. Parece que usó las pocas fuerzas que le quedaban en llegar hasta la puerta y exhaló su último aliento. Si una chica tan terca como ella ha intentado huir, debía estar muy desesperada. Vale, ficha monocuma 2 actualizada. Quiero ver lo que pone porque no sé si pondrá... Creo que ya no me queda nada más que investigar. A ver. En el charco de sangre hay un rastro que lleva hasta la puerta, como si Koizumi se hubiera arrastrado por él. Entonces me... La cosa es que se arrastró seguro, no es que la arrastraron, no sé. Creo que ya no me queda nada más que investigar. Pero soy sin tener suficientes pistas. Con estas pistas no me basta para averiguar la verdad. Parece que tendré que investigar eso otra vez si quiero averiguar cómo mataron a Koizumi. Toilet Syndrome, caso de asesinato. En ese juego a la chica Ela matando un golpe en la cabeza con un bate de metal. Un bate de metal, la misma arma que usaron para matar a Koizumi. Sí. Eso no puede ser solo una coincidencia, ¿verdad? La verdad es que el tema principal del juego es que le falta una pieza. Ya sabéis, ¿no? Es un tema muy común en pelis de misterio. Como una conexión oculta entre dos hechos. Una pieza. Si esa pieza es el incentivo del asesino en este caso, entonces la clave para resolver el misterio podría estar escondida en el juego. Además, la persona que podría ayudarme a resolver este misterio la tengo justo al lado. Sí, ya se pasó el juego. Creo que debería preguntarle. Vale. Vamos allá. Nanami, tengo que hacerte una pregunta. ¿Es buen momento? ¿Ya has terminado de investigar aquí? Creo que he terminado de investigar por aquí, sí. Entonces, vámonos. ¿A dónde? ¿Quieres saber más sobre tu alien síndrome, no? Entonces creo que lo mejor será que lo jugases. Así que, vámonos. No, no, tienes razón. No, porque le dices que no, entonces. Siguiendo a Nanami, salí de la casa de la playa. Y nos dirigimos al parque Jabberwock, donde nos esperaba esa inquietante máquina recreativa. Pero nunca... Nunca hubiese imaginado a quien nos estaba esperando allí. ¿Ah? ¡Oh! Vaya. Vaya, hola Nanami, Hinata. Me alegro mucho de ver que estáis bien. Si el asesino necesitaba un cómplice, este tipo habría sido el cómplice ideal. Eso está claro. Pero... ¿Por qué no lo encontramos entonces en la... En la cabaña, ¿sabéis? Entonces este cabrón va a estar ayudando a todo el mundo. ¡Ah, qué hijo de puta! Hola Nanami, Hinata. Me alegro mucho de ver que estáis bien. ¡Qué comeda! Parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que hablamos así. A pesar de que solo han sido unos días. ¿Qué estás haciendo aquí? Eso da igual. A un perdedor como yo... A un... A un perdedor como yo no le importa a nadie. Lo que sí es importante es si os habéis enterado de que esta vez parece que han matado a Koizumi. Vaya, es... Vaya, es terrible. Ah, no. Vaya, es terrible. Es el alma del grupo. Siempre animada y dicharachera. Que haya muerto alguien como ella. Ojalá hubiese podido intercambiarme por ella para evitarlo. Aún así, como la situación es tan desesperada, eso os permitirá brillar con más fuerza, ¿no? No importa lo desesperada y oscura que sea la situación. La esperanza puede brillar aún más fuerte. Puto fanboy raro de los huevos. Me duele la pérdida de Koizumi, pero qué emocionante. ¿Cómo sobrepondréis a la desesperación esta vez? Parece que no te duele demasiado. Está igual de más jara que siempre. Está igual de más jara que siempre. Tanto que me da hasta rabia. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha contado lo de Koizumi? No hace falta que pongas esa cara. Te lo iba a contar igualmente. Fue Monomi. ¡Sí, fui yo! ¿Serás? ¿Por qué has desatado con Maeda sin consultárselo con nadie? He hecho mal. Solo quería que todos os llevaséis bien y que trabajaséis juntos. No vamos a colaborar con él. Ya sabes cómo es en el fondo. Pero aunque os peleéis entre vosotros es precisamente lo que quiere Monokuma. Hinata, perdónala, por favor. Monomi tiene razón. No tienes derecho a decir eso. Ahora no es el momento de pelearnos entre amigos. En breve habrá un juicio escolar por la muerte de Koizumi. Es cierto. Por eso tenéis que reunir fuerzas para que Monokuma... ¡Ya basta! ¡Ya basta! Tú solo lárgate de aquí. Entendido. Tú también, Komaeda. ¡Piérdete! Bueno, me sentí un poco solo. Pero supongo que no importa si me marcho. Ya he visto el verdadero final del juego. Así que no tengo motivos para quedarme por aquí. ¿El verdadero final? Así que aunque llego un poco tarde, creo que empezaré a investigar por mi cuenta. Intentaré ser útil a mi manera. ¿A qué quieres serle útil a si no o a nosotros? Es que no resulta obvio. Yo siempre estoy en el bando de la esperanza. Cuanto más habla, más inquietante resulta. Y cuanto más le escucho, menos le entiendo. Si desapareciese esta situación, sería mucho más fácil de resolver. ¡Mierda! Hinata, déjalo estar y empecemos el juego. De acuerdo. Vale, vamos a intentarlo pues. A ver si esta vez descubro algo más que la última. Aunque vuelvo a jugar desde el principio, es posible que acabe otra vez en la batalla de fin de juego. Antes de empezar, debería preguntarle a Nanami si existe alguna guía del juego. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Existe alguna guía para este juego? Tengo la sensación de que si lo juego de nuevo, repetiré el segundo día, el cuarto día y otra vez fin de juego. Si existe alguna guía, ¿podrías resumírmela? La pantalla de fin de juego, esa es toda la guía que necesitas. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Ponía algo, la pantalla de fin de juego, ya no la recuerdo. No recordaba ni haberla visto. ¿Quieres que te lo diga? Si quieres te lo cuento directamente. Hay un comando secreto. ¿Un comando secreto? Seguro que tú también lo has visto, en la misma pantalla de fin de juego. ¿Te refieres a... Fin del juego, abajo 5. Ah, yo pensaba que es que habían muerto 5 personas o algo, o sea que tengo que... Vale, perdón. ¿Te refieres al mensaje que decía abajo 5? Tener una pista no significa que tengas que bajar ningún número de posición ni nada parecido. Significa que tienes que mover los joysticks hacia abajo 5 veces. Entonces el comando secreto es... Tienes que mover el joystick hacia abajo 5 veces en la pantalla de inicio. Si lo haces, te abrirá acceso al juego de verdad. Así que es eso. No esperaba menos del estudiante gamer definitiva. Si el gamer no tiene nada que ver. Es una de esas cosas que o la pillas o no la pillas. De hecho, Kumaeda lo averigua por sí mismo. Si dice que se ha pasado el juego. ¡Vamos, inténtelo! Sí, ahora mismo. Pobre... Pobre Hinata. No es el estudiante gamer definitivo. Y probablemente no es detective tampoco. Bueno, KumaSoft. Este juego no es una obra de ficción, bla, bla. Esto... ¿Cuándo es la página de inicio? Dado 4 veces ya, por si que... Vale, seguramente aquí. Tengo que pulsar 5 veces en la pantalla de inicio. Manos a la obra. Ábrelo, no. Por favor, pulsa abajo 5 veces con tus propias manos. ¡Uh! Caso de asesinato, la verdad. La pantalla ha cambiado, era cierto. Este es el auténtico juego. Toilet Syndrome. Caso de asesinato, la verdad. Debería empezar. Tengo que averiguar por qué este juego es el incentivo del asesinato. Para empezar, tengo que pulsar la tecla Escape Start, ¿no? Que empiece Toilet Syndrome. Caso de asesinato. Cargando. Vale. La historia comienza con un caso de asesinato. Una trágica muerte que se produjo en la academia a la que asistían las chicas. Basándose en las pruebas encontradas en la escena del crimen, la policía dictaminó que el incidente fue obra de un pervertido que entró en la escuela. Sin embargo, este incidente escondió un secreto. Hubo varias estudiantes que presenciaron el crimen antes de que el conserje descubriera el cadáver. Las estudiantes eran 5 chicas de instituto. No querían tener nada que ver con el incidente, por lo que trataron de ocultar que fueron ellas las que descubrieron el cadáver. Sin embargo, la tragedia se cernía sobre esas chicas. Unos días antes del incidente, alguien asesinó a la chica E, una de las 5. ¿Qué demonios ocurrió en esta otrora pacífica academia? Si juegas al primer día y tercer día que se han perdido, podrás desentrañar ese misterio. Las respuestas que buscas están ocultas en esta edición de La Verdad. ¿Podrás averiguar lo que pasó realmente? Bien, comencemos por el primer día, cuando comenzó todo. ¿Vale? Yo es que pensaba que con lo de 5 abajo o algo así, se refería a que habían muerto las 5 chicas o algo. Cargando. Igual significa eso también. Primer día. ¿Vale? Perdón, siento mucho haber hecho esperar. ¿A qué? No vamos a llegar tarde porque hemos tenido que esperar la tardona de la chica. ¡Vamos, chica! ¡Vinete porque es así! ¡Vamos! No vayas por ahí sacando fotos sin permiso. La gente se crea que somos amigas. Joder, qué mala noche usted tienes. ¿Debe conseguir hasta amiga? ¿Pero qué dices? Yo nunca sería amiga de una cerda asquerosa como tú. Joder. ¡Ajá, con esa forma de tratar a la gente, chica B, asustarías hasta un batón de la mafia! Ha llegado Chicae. Parece que se le olvidó coger algo. Nos ha pedido que le esperemos un poco más. Al parecer no puede encontrar su bañador. ¿Quién tuvo la idea de...? Espera, pero quien tuvo la idea de lo de la playa fue la... Fue la princesita. Que también era la que llevaba un neopreno. ¿Su bañador? ¿Puede ser que lo hayan robado? ¿No puede ser que lo hayan robado? ¿Robado? Es que no te has enterado. Al parecer han visto a un pervertido rondando por la zona últimamente. Será mejor que te andes con un ojo, chica. Una divirucha regordeta como tú sería la empresa perfecta. Déjalo ya. Déjalo ya. Lo estás asustando, ¿de verdad? Es que meterse con chica, es divertido. ¿Qué ha sido ese ruido? Sonaba como si se hubiese roto un cristal. Parece que venía del segundo piso. Venga, dámelo prisa. Vale, yo también quiero correr. No me dejan. Vale, del segundo piso. De acuerdo. Podemos... Podemos... Estoy intentando... Ahí está. Oh, oh, oh. ¿Qué ha pasado? Eh, ¿por qué ha pasado? No lo sé. He pasado perdonante la hora de música hace un momento. Cuando de repente he oído un ruido como de cristales al romperse. ¿Hay alguien ahí dentro? Creo que sí, pero la puerta está cerrada. No puedo abrirla. Tiene razón, está cerrada. ¿Lo habrá cerrado alguien por dentro? ¿Hay alguien ahí dentro, verdad? Si usamos la llave que hay en la sala de profesores, deberíamos poder abrirla, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo entró la persona ahí para empezar? ¿Por la ventana? Bueno, solo profesores. Traeré la llave del aula de música. Lo más seguro es que los profesores ya nos tengan, así que poder cogerla sin que nadie se entere. Aunque esto me da mala espina. Tengo la llave, no viene un alma, he estado chupado. Entonces, abre la puerta. Vale. Me atraso primero. ¿Qué hay yo? Venga, anteprisa. Vale, cabrona. ¿Y? Supongo que aquí nos encontraremos al ca... Ajá. No puedo... Ah, ahí estamos. Hay alguien tumbado en el suelo. ¿Solamente tumbada en el suelo? Pero no está tumbada. Está muerta. Muerta. Eso es mi ritmo cardíaco, entonces. Ah... Imposible, ¿pero por qué? ¡Ah! ¡Baja la voz! Podría estar por aquí cerca. Alguien rompió el acuario. ¿Por qué romper el acuario para... salir? ¿Igual lo rompieron para entrar? Pero entonces no tiene sentido... Uf, qué cosa más rara. Oye, simplemente igual la mató. Fue a donde los profesores. Cerró. Y volvió a donde los profesores para dejarla. No tengo ni idea de qué pasó aquí. ¿Está cerca? Piénsalo. Parece que ha sido asesinada. ¿Asesinada o qué? ¡Cierra la boca! ¿Qué quieres que pasara si el asesino se enterara y que estamos por aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Hace caso es lo que ha pasado. He encontrado la ruta de escape del asesino. ¿Ruta de escape? ¿Podría referirse a...? Supongo que a esto de aquí. Vale. La ventana está rota. El sonido que vimos en la entrada seguramente fuese la ventana rompiéndose. Alguien debe haber cerrado la puerta del aula de música por dentro tras montar a esta chica. Entonces rompió la ventana y escapó. Parece que la han golpeado con algo, pero no lo han encontrado nada que tenga restos de sangre. ¿Qué habrá pasado con el arma? ¿Se lo habrá llevado consigo el asesino? Entonces el asesino ha saltado por la ventana, ¿no? Pero si lo que quería era escapar, podría haber abierto la ventana y ya está. ¿Por qué romperla? ¿Y por qué romper la pecera? Eso significaría que igual rompieron esto desde fuera una vez. No sé. Si hay cristales dentro, se rompió desde fuera. No tengo ni idea. Seguramente por las prisas. Mira, hay pruebas. La pecera que hay al lado de la ventana se ha volcado y la gravilla se ha desperdigado por el suelo. Debe haberlo volcado mientras intento salir de aquí a toda prisa. ¡Munición en este juego! Pecera rota cargada en electro ID. Vale. Entonces vamos a tener que resolver este caso en el juicio para resolver el caso del juicio. El segundo piso no está demasiado alto. Igual pasó que sería más seguro que ir por el pasillo. ¿Pero estás segura? Al fin y al cabo, para poder cerrar la puerta tendrías que estar dentro del aula o usar la llave. Cuando fui por la llave del aula de música, estaba en la sala de profesores. Entonces el asesino no pudo haberle dado tiempo de volver a dejar la llave antes de romper la ventana. Así que tuvo que cerrar la puerta desde dentro. Entonces el asesino ya estaba dentro del aula. Aquí el modo obvio sería el típico de me escondo y cuando abran hago como que yo también llegué o aprovecho para escapar. Pero es muy arriesgado también. Además, si has salido del exterior desde el aula, deberíamos habernos agruzado en la entrada. Pero no hemos visto pasar a nadie. Lo que significa que el asesino solo ha podido escapar por la ventana. Vía de escape del asesino cargada en el menú. Bueno, el electroide. Lo más seguro es que sea ese pervertido del que he oído hablar. El que se estaba colando en la academia. Mi bañador me lo han robado. No lo encuentro por ninguna parte. Entonces el pervertido es el que ha robado el bañador de chica. ¿Qué ha robado? Ah. El pervertido que ha robado el bañador de chica es quien ha matado a esta chica. Seguramente haya cerrado la puerta del aula para violarla, pero se le resistió. Y entonces buscó desesperado una forma de escapar. Rompí la ventana y escapó. Ah, vale, no. Debo decir yo, encontraron el propio bañador, pero no. Están hablando del bañador robado cargado en electroide. No, no deberíamos irnos. ¿No será peligroso quedarnos mucho rato por aquí? Porque yo no quiero que me relacionen con algo así. Además, el asesino podría seguir por aquí. ¡Qué horror! Es súper horroroso. Tenemos que salir de aquí cuando antes. Pero, ¿no deberíamos informar a la policía? Es que sabes lo que ocurre cuando se informa a la policía de cosas como esta. Vas a ser el principal sospechoso porque has encontrado el cuerpo antes que nadie. ¡Nanay! Hmm, entonces el motivo para escapar de esa forma podría ser, como suponíamos antes, hacer que pensasen que el primero en descubrir el cuerpo fuese el culpable. Es verdad, a lo mejor se va a dejar esta aula tal y como la encontramos, cerrar la puerta y hacer como si nada. Pues ya habéis dejado huellas en la llave de profesores. O si las había, las habéis quitado. Es verdad, ¿no me dejes aquí? Esa fue la que hizo la foto. Tercer día. ¡Chica, eh! Siento haberte hecho esperar. ¿Qué ha pasado? No me habrás pedido reunirte aquí conmigo para confesarme tu amor. No me habrás pedido reunirte aquí conmigo para confesarme tu amor incondicional. ¿Qué ocurre? ¿Qué habrá en la foto? Quiero que veas esta foto. Hostias, ¿qué es eso? No, no reconozco lo que es. El día de un incidente es contra esto en el aula del lado cuando me iba para casa. Ah, ¿flores? ¿El agua del acuario? No sé, no sé qué puede ser eso. No pude evitarlo y le saqué una foto. ¿Por qué habría un jarrón hecho pedazos? Oh, así que tiraron un jarrón desde fuera. El ruido que vimos desde la entrada no era una ventana rompiéndose. ¿A qué viene todo esto? Yo no sé nada de ningún jarrón. ¿Y se muera una ventana? ¿A todos el asesino no escapó por la ventana? De verdad, yo no sé nada al respecto. No pasa nada, me desecho de los pedazos. ¿Eh? Si alguien encontrase estarías metido en un buen lío, ¿no, chica? ¿Estás intentado hacerme chantaje? Claro que no, no es por eso. Si me estás ocultando algo, quiero que me lo cuentes. Al fin y al cabo, somos amigas, ¿no? No se lo contaste a nadie. Yo ya lo sabía. Sabía que la chica a la que asesinaron te estaba molestando. ¿Eh? No solo molestándote, te estaba haciendo vivir un auténtico infierno. Esa zorra. También estaba en el club de fotografía en el instituto, ¿verdad? Seguramente estaría celosa de tu talento, así que... Se supone que soy tu mejor amiga. Si me lo hubieses contado, nada de esto habría pasado. Chicae, no me estarías diciendo que... Su zorra se creía que podía hacer lo que le viniera en gana solo porque su familia es muy influyente. No podía soportarlo más. Sabes, al principio intenté hablar con ella, pero ella empezó a contarme cómo la próxima vez iría por mí, así que... Sentí un ataque de ira y antes de darme cuenta la estaba estrangulando. ¿Estrangulando? Ah, entonces no tienen... Entonces, ¿por qué mataron después con un bate? Tampoco perdí el conocimiento, pero las cosas solo hubieran ido peor si me subiese recuperado, así que... Por eso tenía que encargarme de ella. Eso es. No es culpa nuestra de ninguna de las dos. Es culpa suya. ¡Oh, chicae! El sitio de la basura. ¿Qué ha dejado ahí? ¿La foto? Esa zorra. ¡Joder, esa zorra! Es chicae, ¿no? Se rumoreaba que estaba con ella el día del incidente. ¿Qué ha dejado ahí? Parece que ha tirado algo aquí. ¿Qué será? Él es el asesino en serie, entonces. ¿Qué demonios es esta foto? Este jarrón. Quizá el sonido del cristal al romperse... ¿Pero cómo sabe este tipo todo eso? Era en realidad este jarrón. De no ser así, ¿por qué habría intentado deshacerse de esto? ¡Esa hija de puta! ¿Qué le ha hecho a mi hermanita? ¡Uh! Parece que voy a tener que hacerle algunas preguntas. Y si de verdad fuese a zorra, ¿quién lo hizo? Nunca. ¡Nunca se lo perdonaré! Entiendo. Entonces esto estaba hecho de tal forma... Que alguien sospechase que su hermanita había sufrido por culpa de alguien que era fotógrafo y entonces quisiera matar a la fotógrafa. Qué extraño. Parece que ha llegado al final. ¡Esta es la verdad! En ella se muestran los hechos ocurridos el primer y el tercer día. Ahora ya sabes todo lo que pasó desde el primer hasta el cuarto día. Nanami, ¿qué opinas de los personajes del juego? ¿Te refieres a chica A y B? Sus nombres son absurdos y no tienen nada de equilibrio entre ellas. No, no me refiero a eso. Mira, parece que los créditos han empezado a salir mientras hablábamos. ¿Los créditos? Deberías poder averiguar lo que buscas y le echas un vistazo, supongo. ¿Qué averiguaré? ¿Lo que buscas y miro los créditos? Monokuma, Monokuma... A ver si en personaje sale alguien más. Monokuma, Monokuma, hijo de puta. Esto es como una película de Neil Brink. Ahora pondrá sonido, nadie. Reparto Tsukumi, Koizumi, Sayonji, Miyoda. Sato y Kusurio. ¿Kusurio? ¿Por qué Kusurio sale dos veces? Productor Supremo, Monokuma. O sea, que todas las chicas son... Pero ¿cómo sabía Monokuma desde el principio que todas iban a estar involucradas en este asunto? Igual antes no salía eso. Un momento, mira. ¿Ves? Te lo dije, la respuesta está ahí. Bien, felicidades. Menudo milagro. Por fin te has pasado tu el y síndrome, caso de asesinato. Ahora que habéis llegado a sacar el final bueno, ya deberíais saber. ¿Qué juego es ni más ni menos que un juego basado en hechos reales? ¿Es eso cierto? Por cierto, basado en hechos reales implica una historia original basada en hechos históricamente constatados. ¿Qué te ha hecho una pregunta? Pero aunque esté basado en una historia real, lo más probable es que no os acordéis. Bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, que pasó algo relacionado a esto en algún momento. Esa vida escolar que ya no recordáis es la base del argumento del juego. ¿Nuestra vida escolar? Kusurryu efectivamente habló de que tenía una hermanita, así que... Da igual, el caso es que os felicito. Ahora respecto al premio que se supone que tengo que daros por terminar el juego... ¡No puedo dároslo! ¿Un premio? Solo tenía un premio y ya se lo ha dado la primera persona que se pasó el juego. Le devolvió sus recuerdos. Y debido a eso... Al ver la situación... Dijo... ¡Oh! Ahora ya entiendo lo que pasó. Y se fue a matar a la persona. Vale. ¡Que es decepcionante! ¿Has dicho premio por terminar el juego? Es verdad. Me dijo lo mismo cuando yo me lo pasé. Llegué tarde. Si hubiese sabido lo del premio, hubiese jugado antes el juego. Premio por terminar el juego cargado en el Electro ID. Puedes verlo en el menú de munición. Lo del premio da igual. Lo que me preocupa es lo que ha dicho Monokuma. Ha mencionado que la historia del juego estaba basada en nuestra vida en la academia. Tal y como suponía, esta vez también hay una conexión. Pero ¿será cierto? ¿Que teníamos una vida en la academia hasta que nos arrebataron nuestros recuerdos? ¿Es posible que por absurdo que suene, sea verdad? Y de ser así, ¿qué nos han hecho? Parece que estás muy concentrado en algo. ¿Eh? Lo más seguro es que Monokuma le haya dicho lo mismo a todos los que se hayan pasado el juego. Que el juego está basado en una historia real. Que la pieza que nos falta en los... Que es la pieza que nos falta en los recuerdos que hemos olvidado. Pero ¿crees...? ¿De verdad crees que nos han borrado la memoria? No lo sé. Pero antes de poder pensar en eso, primero tenemos que concentrarnos en resolver este misterio. Nos creemos o no lo de que se hay... Que eso sea el incentivo. El caso es que ha habido un asesinato. Entonces tendré que preguntárselo en persona. Si lo hago, quizás pueda averiguar algo más. ¿Te refieres a aquellos de nosotros en los que representan a los protagonistas del juego, no? Te acompañaré. Eso es. Si luego sacarles alguna información, puede que descubra la verdad. La verdad tras el asesinato de Koizumi. No. La verdad sobre si el... Sobre si el videojuego es real o no. Y la verdad sobre si nos han borrado la memoria. Sobre nuestra vida en la academia. No te prisa y vamos a preguntar a los demás. Ya que estamos, pregúntales que se sientas el protagonista del videojuego. ¿Tú no eras protagonista? Ay, si en algún momento necesitas un recordatorio sobre el videojuego, pregúntame a mí. Gracias, me será de gran ayuda. No tengo ni idea de dónde estarán, pero lo averiguaremos. Pero no averiguaremos... No averiguaremos nada si nos quedamos aquí sentados. Bueno, en marcha. Vale. Entonces. Vaya, hola, Hinata, Nanami. Volvemos a encontrarnos. Tienes el don de la oportunidad. Estabas esperándonos, ¿verdad? Vaya, me has pillado. ¿No crees que será mejor que vayamos juntos? Si os habéis pasado el juego, debemos pensar parecido. No. Quizás eso sea pecar de vanidoso. Que alguien como yo pueda pensar a vuestro nivel. Da igual, ve al grano. ¿Recordáis el aeropuerto de la primera isla? Les he dicho que deberíamos reunirnos ahí y te han hecho caso a ti. ¿A quién? Pues a aquellos que aparecen en Toilet Syndrome. Caso de asesinado, claro está. Las chicas dicen deben estar ocupadas con la investigación. Interrogadas. Interrogarlas por separado sería perder el tiempo, ¿no? Si queréis escuchar lo que tengan que decir, acompáñadme. Yo me adelanto y os espero ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, creo que lo único que podemos hacer ahora es ir. Creo que tienes razón. Vale. No, el mapa era lo primero. ¡Oh, no! ¡Mierda! Se me pasó la rueda del ratón. Vale. Pues... Pues, 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 pues... Primera isla. ¿Dónde está exactamente? Vale. Pone B. Vamos a ir. Podemos llegar sin demasiado problema, supongo, una vez vayamos. Espera. El aeropuerto está justo antes de... Del puente, ¿cierto? Me parece que sí, al menos. Ahí estamos. Menos mal que no he dado la vuelta a la isla. Por todo el lado incorrecto. Venga. Me he dejado atrás a la pobre ch... Eh... Iba a decir Chihiro, pero esta, ¿cómo se llamaba? Nanami... No sé qué. No me acuerdo ya. ¿Chiaki Nanami o algo así? No me acuerdo. ¡Eh, Hinata! ¡Aquí! Tsukumimi, Oda, Sayonji... Están todas aquí. Los nombres que aparecían en los créditos del Twilight Syndrome en caso de Asesinato eran... Tsukumimi, Koizumi... Koizumi, a lo mejor... Sayonji, Mioda, Sato, Kusurriu. Me hubiese gustado que Kusurriu viniese también, pero se ha encerrado en su cabaña y no quiere salir. Es una lástima que no esté. Seguro que es por culpa de mi incompetencia, lo lamento. ¿Eh? ¿Pero que se podían no venir? ¿Me hubiese dicho que si no veníamos nos ejecutarían? ¿Ejecutaros? Claro, decías que Monokuma tenía que contarnos algo importante, ¿no? Y hemos venido por eso. Lo siento, era mentira. ¡Eh, mentira! ¡Oh, no seas engañado! ¿Pero qué? Pues vale, entonces me voy. Podrías esperar hasta que hayamos dicho lo que teníamos que decir, ¿verdad, Hinata? Esto está empezando a parecer que estoy del lado de Komaeda. No, eso da igual. Ciéntrate. Tengo que averiguar qué saben. Empecemos por la que sabemos que salió de allí llorando. Vale. Le he dado como cinco veces clic para que funcionase. No es justo. No puedo creer que me hayan dejado engañar como por ti para acabar viniendo aquí. No tengo nada que decir a Gertuza como vosotros. Gertuza, ¿eh? Vale, vale que no sé gran cosa, pero... Yo también posee un talento definitivo. O al menos debería poseerlo. Vale. Tienes un momento. Quería preguntarte una cosa. Tsukimi, ¿has jugado a Twilight Syndrome en caso de asesinato? No, como todos acordamos no jugar al juego. No, además, no se me da bien los videojuegos. Se muelen todo reflejos y me asusto enseguida. Oh, Dios mío, le pasa como a mí. Ese tono tan tímido. Estoy seguro de que Chikara también era así en el juego. ¿Puedes hablarnos un poco de tu relación con Koisumi? Mi relación con Koisumi. Oh, Chikabe es la niña pequeñaja. Porque es la que dice lo de eres mierda, eres basura y tal y cual. Así que, vale, ya hemos descartado dos por lo menos. La conocí por primera vez cuando nos reunimos con las demás en el aula. Y después de venir a la isla hablé con ella unas pocas veces, pero... ¡Para que Koisumi me odiase! ¡No debe ser eso! ¡Me odiaba! Estaba pensando, chicas que pueden tener una relación que sea de... Somos amigas, ¿no? Las únicas que tenían esa relación de somos amigas son la niña y la de... La de la cámara, pero eso no tiene ningún sentido. Porque entonces no serían... ¿Cuáles eran las que estaban al final? ¿D y E o C y E? No me acuerdo cuáles eran, pero no eran las que tenían que ser. Así que... No sabe nada, o mejor dicho, no lo recuerda. Pero aunque me... Pero aunque me diase ese molesto en invitarme, debía ser una persona muy amable. Ah, espera, ¿la que organizó el tema fue la de la cámara? ¿Invitarte? Ah, Koisumi quería quedar conmigo esta mañana. ¿Esta mañana? Parecía muy serio y me preguntó si podía reunirme con ella y las demás por hablar sobre algo. Pero ya habíamos hecho planes para ir a la playa, así que le dije que no porque necesitaba prepararme. Al hacerlo puso una cara muy triste y dijo que yo lo aplazaría otro día. Si tan solo he vivido con ella, nada de esto habría ocurrido. ¿Koisumi invitó a Tsukimi? ¿Tsumiki? ¿Por qué? Interesante. Mioda, ¿puedo hacerte una pregunta? ¡Manga! ¿Has jugado al Twilight Syndrome en caso de asesinato? Bueno, esos son videojuegos, la verdad, se me van fatal. Ibuki es una tía dura, lo único que... ¿Eh? Lo único que uso que funcione con electricidad son las guitarras eléctricas. Lo doy mucho, pero ahora no es momento de debatirlo. Esa forma de ser tan particular, su energía... Había un personaje así en el juego, ¿lo había? Una persona más, ¿qué relación teníais tú y Koizumi? ¿Te refieres a nivel íntimo? No, me refiero a nivel normal. Bueno, la relación entre Ibuki y Maijiro era... Cuando le dije a Maijiro si quería venir al play esta mañana, puso cara decepcionada. ¿Cara decepcionada? Sí, la decepción tiene causas distintas para cada persona. Para Ibuki la causa son los techos de las tiendas. Vamos a centrarnos en Koizumi. Al parecer, Maijiro tenía otros planes y tenía pensado invitarme a esos planes. Dijo algo como, tenía pensado reunirnos a todas, pero si ya habéis hecho planes... ¿Sabes a quién se refería con todas? No, que tampoco le pregunté, pero entonces... La... la... la princesita que hizo planes para que fueseis todas a la playa... ¿No incluyó a... a... la fotógrafa? Ya veo. Koizumi invitó a mi Oda, ¿por qué? Bueno, porque parece hemos obtenido unos testimonios bastante valiosos. Basándonos en ellos, parece que Koizumi también se pasó el juego. ¿Cómo... cómo lo sabes? Si... si no se le hubiera pasado, no habría escogido reunirse con esas personas en particular. Lo cual quiere decir que la princesita también, porque fue la que hizo lo mismo. Como se había pasado el juego, eligió hablar con aquellos que tenían un papel en él. Como nosotros estábamos... como nosotros estamos haciendo ahora. Pero su caso sería mucho peor, seguramente. Ella tuvo que descubrir que había participado en el juego. Es verdad. Pero me sorprende, no pensé que Koizumi jugaría el juego. Es cierto, yo tampoco me lo esperaba... es cierto, yo tampoco me lo esperaba. Coma Eda, la tentaste para que jugase. ¿Eh? ¿De qué hablas? Sí, porque había hablado con él. Recuerdo. Hablando de todo un poco, ¿qué le ha pasado a Koizumi? ¿Te ha dicho que tenía que encargarse de unos asuntos? ¿Cómo sabes eso? Un momento, la tentaste, ¿verdad? Igual que hiciste conmigo. ¿Tentarla? Eso es una conclusión bastante grosera. Y es una falta de respeto hacia Koizumi. Es imposible que un inútil como yo le hiciera cambiar de opinión respecto a nada. Para entonces ya estaba considerando aprobar el juego. Yo solo le di el último empujón. ¡Nada más! ¿Qué diablos? Y hablando de temas más importantes, no deberíamos preguntarle a ella. Está más callada que nunca. Me refiero a ti, Sayonji. Si Koizumi habló con todos los que aparecían en el juego, también debió hablar contigo, ¿verdad? ¿Y bien, Sayonji? ¡Ah, no habla conmigo! ¡Menuda sorpresa! No me esperaba una pregunta tan fácil. Así que me voló mi cabaña. ¡Ah, es Sayonji! Ignorándome por completo, Sayonji salió corriendo como alma que lleva el diablo. Podría decirse que ha huido. Creo que podemos asumir, sin riesgo de duda, que resulta de lo más sospechosa, está claro. ¿Está claro? Sea como sea, parece que hemos terminado aquí. Así que, ¿por qué no vamos cada uno por nuestro lado? Aún tengo cosas que investigar. Nos vemos luego. ¡Ah, eh! ¿Pero qué demonios le pasa? Hasta su despedida parece forzada. Nanami, ¿qué hacemos? Volvemos a la escena del crimen y seguimos investigando. La investigación de la escena del crimen es importante, pero antes vamos a la cabaña de Koizumi. ¿A la cabaña de Koizumi? Si se ha pasado el juego, creo que deberíamos investigarla. Podríamos encontrar eso. ¡Ah, el premio! En ese caso te acompañaré, si te parece bien, quiero decir. Ahora es cuando deberías decir sí. Vale. Vale, pues vamos allá. Salir. No estamos muy lejos, si no recuerdo mal. Así que creo que es el supermercado y ya... Y ya el sitio. Vamos allá. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Veremos. ¿Qué tal? La cabaña de Koizumi debería estar en este lado, al final del todo. Ah, mira qué bien. No tengo que buscarla yo. Fantástico. Él ahí. Mira, con el pelo ahí pelirrojito, toda fácil de encontrar. No como los demás, que los confundo todos. La puerta está abierta. Como haceros en una... Como haceros caso en una petición, sería algo tan humillante. Me he tomado la molestia de adelantarme. Eso sí, ni se os ocurra sacar nada de la cabaña. Hay otros que podrían querer investigar. Entiendo. Supongo que no queda otra que entrar. Vale. Ah, mira qué bien. Uno de estos. A diferencia de mi habitación, la de Koizumi tenía un lugar agradable que llenaba toda la habitación. ¿Pero qué haces en tu habitación, colega? Eso demuestra que Koizumi vivía aquí. Pero no va a volver. Debería... Buscar si tenía revistas guarras. ¿Por qué? Venga, solo era una broma. De verdad, eres de las que bromean en un momento así. De verdad. Bueno, al menos ya no estoy tan nervioso. Un momento, ¿lo habré hecho por eso? Es decir, verdad, parece que no tenemos que buscar mucho. Mira ahí sobre la cama. Sobre la cama. Vale. ¿Me puedo llevar esta pegatina? Se supone que no me puedo llevar nada. Así que... Fantástico. Vale. Antes de la cama, ¿puedo mirar más cosas? Igual que mi cabaña, el diseño abierto y luminoso inspira un sentimiento de relajación tropical. No hay mucho que llame la atención. Estas fotos... Oh, se dejó la cámara aquí. Debe haberla sacado Koizumi. Seguramente las haya revelado en el supermercado. Y hay muchas fotos de gente sonriendo. Incluso dada nuestra situación aquí, sería por su personalidad. No puedo mirar la cámara, rayos. Quería... Quería verla. Venga. ¿Qué es esto? Nos ha dejado información. Es el premio. El logo de Monokuma parece el logo de la Switch. ¡Oh! Sería súper épico tener Danganronpa en Switch. Y que la portada del juego tuviese el simbolito de Monokuma Switch en vez del simbolito normal de la Switch. No sé si les dejarían hacer eso. Hay un sobre sobre la cama. Creo que esto es lo que buscamos. El premio de Monokuma le entregó a la primera persona que se pasó el juego. ¿Qué habrá dentro del sobre? Vamos a averiguarlo. A ver el sobre. Lo volqué sobre la cama. Lo que cayó fueron... Unas fotos. Esta foto... Serán el jarrón y... Es... Una foto de Tsumiki, Mioda y Sajonji. En lo que parece un recibidor. Me hace gracia que las... ¿Cómo se llaman esas medias que solo llegan a esta parte de la pierna? No sé mucho de nomenclatura. De ropa femenina. Pero me hace gracia que las medias estas raras que tiene Mioda... Tienen como un hueso. En plan... ¡Hazen Escalero! Es tal y como pasaba en el juego. Es un escenario similar al que aparece en el primer día de la verdad del Twilight Syndrome. Chica B estaba de mal humor porque chica A llegaba tarde. Y chica D intentaba animarla sacando una foto. ¿Es la misma foto? Vale. Entonces tenemos que... Chica A es Tsumiki. Chica B es... Sajonji. Chica C y D serían... Es que claro, como hay una sacando la foto y la otra... No, no sé. ¿Cuál dijo que era cuál? Tengo que hacerme un apunte, tío. Tengo que hacerme un papelito en plan de chica A es tal. Chica B es cual. Porque me voy a liar de mala manera. Y mira esta otra foto. Sí, es el jarrón. Un jarrón roto. Es la misma foto que la chica D le enseñaba a la chica A durante el tercer día. Entonces, el motivo por el que nos han traído aquí es porque empezó a haber un montón de asesinatos o algo entre nosotros. Y querían reeducarnos para que no... Para que parásemos o algo. Quiero recordar que había un jarrón roto en el aula adyacente en el aula de música. Vale. Pero esta foto es aún más impactante. El cadáver, ¿no? Efectivamente, cuando Nanami me enseñó la foto. Me dejó helado. Uh, esta era la hermana de... Espera. Pero esta se parece mucho más a la princesa que a... Que a Kusurrio. ¿No? ¿O soy yo? Es la foto de un cadáver. Dado que hay un piano tras el cuerpo, parece que está hecha desde el aula de música. De ser así. ¿Podría ser una foto de la primera víctima? ¿Te refieres a la víctima del asesinato en el que ocurre en el primer día? Sí. El que decían que había sido cosa de un pervertido. Vale, pero... Ah, bueno, claro. Decía yo, la estrangularon, pero no. Después le habían golpeado la cabeza, ¿no es cierto? Y aún queda una más. Esta es la última foto. Ah. Seguramente sea la foto de la chica E después de que la matasen el cuarto día. Es exactamente igual que la imagen en el videojuego. Sí, no cabe duda. Es una foto de chica E. Vale. Chica E, ¿quién coño es? O sea, que tenían una amiga más que no conocemos, ¿no? Esa es la clave. ¿O qué? Vale. Pues verla en el menú. Igual esa era la hermanita de Cusurrio. No sé. Creo que con esa hemos acabado de ver las fotos. Sí, está un poco liado el asunto, ¿no? Pero no, si es una representación... No tengo ni idea ahora mismo de qué pasó. Entonces, según estas fotos... Sí, está claro que este era el premio por pasarse el juego. El premio por pasarse el juego. Y lo que se muestra en esas fotos. Prueba que Twilight Syndrome, caso de asesinato, está basado en un asesinato real. Entonces, todo eso de que nos han borrado la memoria... ¿Qué es esto? ¿Hay algo más? Hay una nota dentro del sobre. Juega Twilight Syndrome. Cuando veas la pantalla de fin de juego, pulsa abajo cinco veces para jugar al juego de verdad. Cuando lo hagas, recordarás lo que le hiciste a mi hermana. Hablaremos entonces. O sea, que esto se lo tuvo que pasar Cusurrio. O, o, o... Como decía, quizás hay una hermana de la princesa. No tengo ni idea de qué pasa. También puede ser que la idea sea... Que esta muchacha... Fue quien... También es posible que la chica de... O sea, que la propia fotógrafa... Pero no me cuadra tan bien para lo demás. Estaba pensando que igual la propia fotógrafa fue la que creó esto. Nah. Ahora mismo la princesita y Cusurrio son muy sospechosos para mí. Sionji no es en absoluto sospechosa del crimen. Pero veremos... Veremos lo que pasa. Cuando lo hagas, recordarás lo que le hicisteis a mi hermana. Y hablaremos entonces. Esta nota... Creo que la primera persona a pasarse el juego y recibir el premio... No fue Koizumi. Alguien le mandó esto a Koizumi. La auténtica primera persona que se pasó el juego y recibió el premio. Como Aida no convenció a Koizumi, ella recibió este sobre. Pero eso fue jugarlo, ¿verdad? Entonces la primera persona a jugar al juego... Este sobre me es familiar. Y la palabra hermana de esta nota. Según las pistas, solo puede ser él. Premio por terminar el juego cargado en el Electro ID. Puedes verlo en el menú de munición. Bueno, no, que hemos venido a investigar. Porque gracias a eso hemos descubierto una pista importante. Sí, estoy de acuerdo. Pero aún nos queda una cosa. Tenemos que averiguar quién mató Koizumi, pero... No tenemos mucho tiempo. Tengo que darme prisa. Vale, vamos allá. Tenemos que hablar con esa persona, ¿cierto? Oh, Hinata, Nanami. Qué coincidencia. No hay dos sin tres. Es como se suele decir. Coincidencia. Es que nos está siguiendo. Oigas esas cosas. Solo pretendía contaros los resultados de mi investigación. Los resultados es que... Los resultados. Es que se averiguó... Ah, joder. No sé hablar hoy. ¿Qué me pasa? Es que se ha averiguado algo nuevo. Si quieres que te lo diga, tendrás que arrodillarte y lamer la suela de mis zapatos. ¿Eh? Es una broma, una broma. A mí no me lo ha parecido. Es acerca de las huellas. El asesino dejó sus huellas en frente de la casa de la playa, ¿no? ¿Has averiguado de quién eran esas huellas? Si queréis saberlo, os recomiendo que vengáis conmigo a la casa de la playa. ¿Contigo? Vendréis conmigo, ¿verdad? No me fío ni en pelo de él, pero si eso nos da una pista... ¿Qué vas a hacer tú, Nanami? Iré a ver si puedo hablar con Kusorrio y luego sacarle algo. Lo dejo en dos manos. Sí, es una idea brillante. Si alguien como yo intentas hablar con él, no habría manera, pero con una chica quizás se suelte. Sí, ella de hecho ya ha conseguido que se suelte más de una vez. Pero ten cuidado de que no se ponga muy violento. Supongo que toque separarse. Nos vemos luego, Hinata. ¿Eh? ¿De verdad querías que se quedase? ¿Cómo que de verdad? Venga, en marcha. Yo iré primero a la casa de la playa y te espero allí. ¿Acaso él sospecha que hayas la asesina? Porque espero sinceramente que no lo sea. Me cae muy bien. Vale. La casa de la playa está un poco lejos, así que... Va a ser mejor ir... Usando el mapa. No me dejan... No sé por qué, pero no me dejan moverme de la forma normal. Igual es porque estoy... ¡Oh! Vale. Ahora he visto el tema. Vale, vale, vale. Segunda isla. Venga. Eh... No. Una vez en la segunda isla juraría que se podía ir a... Creo que... Creo que no he ido a donde podría haber ido. Biblioteca. ¿Esto es la playa? Ahí estamos. Playa. Vale. ¿Esto es un... Una pegatina? Sí. Lo que pasa es que tenía que acercarme bastante para verla. Fantástico. Por algún motivo pensé que era el verdadero Monokuma mirándome. No me... No me preguntéis. Pero estaba convencido de que era el verdadero Monokuma mirándome. Guau, sí que he gastado pasta, ¿no? Pues sí. Creo que tenía más de 100 y ahora tengo 60 y pico. Y eso que he encontrado dos. Vamos adentro. Espero que se refiera a la... A la cabaña. Vale. ¿Cómo ha ido? ¡Veo lo que haces aquí! Ah, hola, Souda. Gracias por no tratarme demasiado mal antes. Gracias a ti se lo he acabado con unos pocos moratones. Propio de un estudiante definitivo, sin duda. ¡Qué cabrón! Habéis llegado en un momento muy oportuno. Buenas noticias, he averiguado algo terrible. ¿Algo terrible? Y no solo eso. Creo que no es tan importante como lo de Sonia, pero me he dado cuenta de otra cosa. Tú también, Sumiki. Sí, es genial. Parece que la investigación está llegando a su punto culminante. Vale. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir? Escuchadme, tengo buenas noticias. Noticias muy, muy importantes. ¿De qué se trata? ¿Recordáis la máscara de la bruja solar Esperito que había tirado junto al cuerpo de Koizumi? Sí, la máscara que el asesino debió usar para ocultar su identidad. Incorrecto, el propósito de la máscara era ocultar su rostro. Entonces, ¿para qué era? ¡Kirakira-chan! ¿Eh? El asesino del que me habló, ¿no? Kira-kira-chan es un asesino en serio y autoproclamado defensor de la justicia. Lleva una máscara todas las horas. Se supone que es un asesino en serio y que se lo manda a otros criminales. ¡No me pongas esa cara tan larga, Hirata! ¡Tendrías que estar sorprendido! ¿Ese tal, Kira-kira-chan? Es el asesino en serio que has mencionado antes, ¿no? Es cierto que la máscara que encontramos era una máscara propia de un héroe, pero... Es la máscara de una heroína, para ser más exactos. ¡Bruja solar Esperito es una bruja monísima! ¡Veis, es una heroína! Eso no importa. ¿Quieres decir que esa asesina en serio podría haber sido la causante de la muerte de Koizumi? La tomó como una asesina, pues. Entonces, ¿entre nosotros se esconde un asesino en serio? Tú eres el que tenía más papeletas para hacerlo, si te soy sincero. Pero... Creo que esto ya lo viste en el argumento de algún videojuego. Esto es ridículo. ¿Qué así si no en serio ni que ocho cuartos? Lo usó para ocultar su rostro, eso es todo. Pero, ¿por qué usas algo tan característico y llamativo? En ese caso tienes razón, pero... Aunque bien podría ser una afección estúpida. Creo que sería mejor que nos andásemos con cuidado. Sonia, ¿podrías contarme todo lo que sabes sobre Kira Kira-chan? Cuando la luz de la justicia se refleja en mi máscara, iluminará y revelará el corazón de los malvados. ¿Pero qué? Justicia absoluta. El núcleo de justicia ha atravesado por mi mano la estrella polar de la justicia que brilla en el cielo nocturno. ¿Qué cojones? Eso soy yo, Kira Kira-chan. ¿Me estás reconociendo que tú eres o estás hablando de que habla así? ¿Pero qué ha venido eso? Esa es la frase característica de Kira Kira-chan. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo? Es un asesino en serie anónimo, pero tiene una frase característica. La he leído en una revista de la biblioteca. Será una persona, un periodista. Ha podido conseguir una entrevista con Kira Kira-chan. No me digas que fue ella. El artículo estaba escrito en el lenguaje natal del periodista, así que intenté traducirlo lo mejor que pude. Ah, vale. Pero aún así, el periodista también fue castigado por Kira Kira-chan. De tratar con un asesino en serie no puede salir nada bueno. No creo que al asesino en serie le hiciera mucha gracia oírte decir eso a ti. Eso es todo lo que sé sobre Kira Kira-chan. Debido a la máscara, nadie conoce su género o edad real, lo que le da un auro de misterio. ¿Nos parece un poco improbable que entre nosotros haya un asesino en serie? No, no necesariamente en nuestro grupo. Puede que el asesino en serie estuviera en esta isla desde el principio hasta que decidió asesinar a Koizumi. No creo que eso sea posible. Pero es la única posibilidad que se me ocurre. No importa las vueltas que le dé, no puedo asimilarlo. Que uno de nosotros sea capaz de haber cometido semejante crimen. A pesar de que ya ha ocurrido antes, así que no sé qué decirte. Me importa mucho que parezcan la verdad. Me niego a creerlo. Sonia. Sonia, never mind. Vale. Entiendo cómo se siente Sonia, pero... ¿Ratón? ¿Por qué se sale el ratón de este juego siempre? Es el único juego de modo ventana en el que se me sale el ratón todo el rato. Es muy raro. Es muy poco probable que haya un asesino en serie escondiéndose en esta isla. Vale. ¿Tú sabes algo? Tienes que decirme lo que has averiguado. ¿Ya sabes de quién eran las huellas? ¿Cómo lo has averiguado? Después de oír los testimonios de todos en el aeropuerto, fui a un sitio. Bueno, mejor dicho, me colé en un sitio. En las cabañas de cada uno de vosotros. ¿Y nuestras cabañas? Pero no están cerradas con llave. Le dije a Monokuma que necesitaba entrar a ellas para investigar y me abrió las puertas. Oh, o sea que puedes colarte en las cabañas de las personas. O sea, no es un lugar seguro para un asesino. ¿Será que Apucho ha vuelto a jugar con nosotros? Pero te preguntaréis por qué... ¿Te preguntaréis? Os preguntaréis por qué hice algo así. Deja que te lo explique. No hace falta que me hables de vos. Comad se puso en cuclillas cerca de la entrada y comenzó a repartir papeles por el suelo. Echa un vistazo, Hinata. Ya que me he tomado lo moleste de averiguar estos datos... Estas huellas son... Ya veo, así que tengo las de nuestras cabañas para... Exacto, para poder comprobar las huellas de todo el mundo. Por desgracia, Kusurrio no quería salir de su cabaña, así que no las tengo todas. Pero por eliminación, si alguno no coincide, sabremos que es suya. Supongo... Supongo que no pasa nada. Resulta obvio que las huellas son de cierta persona. ¿De quién? Hyoko Sayonji. La que vimos salir llorando de la playa, así que no me sorprende. ¿Sayonji? Para ser sincero, el motivo por el que la engañé para ir al aeropuerto fue para poder sacarla de su cabaña. ¿Recuerdas que se había encerrado en su cabaña? Si seguía así, no podía colar Miko probar sus huellas. Así que supuse que si podía hacerla salir con un cebo, luego no tendría prisa para volver a su madriguera. Habla de ella como si fuera un animal. Pero valió la pena. La planta de Sayonji es la más pequeña de todos los de la isla y coincide con las huellas de la puerta. No cabe duda de que son las huellas de Sayonji. Huellas en la playa actualizadas en el electroide. Puedes verlas en el menú de munición. Además, no pienses mal de mí, pero encontré algo muy interesante en su cabaña. ¿Algo interesante? Encontré montones de golosinas como estas en su cabaña. ¡Esas golosinas son...! Son ositos de gominola con diferentes sabores. Frambuesa, melón, uva, naranja. Parece que los consiguió en el supermercado. Creo que esta marca de gominolas le encanta. En el supermercado tenía que haber de más marcas, pero ella solo compraba de estas. Hay gente así, lo sé que nunca varían de marca. Incluso para cosas tan sencillas como patatas fritas. ¿Qué hay de malo en eso? Vale, ¿cuáles son vuestras patatas fritas favoritas? Las mías son unas que venden en Eroski, que tienen como un patrón a rayas blanco y rosado, o más bien fucsia. Las bonilla. ¡Ah, me encantan las patatas bonilla! Además, hay que tomar producto de la tierra. Guiño. Bonilla, por favor, hacedme sponsor un día. Es un meme ya lo de que le pido a Bonilla que me haga sponsor, pero no creo que nadie de Bonilla hubiera visto nunca en vídeo mío. Ah, y las leyes estarían en tercer lugar. Las leyes dependen mucho del día. Hay días que me saben demasiado saladas y días que tal. Todas las patatas fritas que me gustan son realmente sabor normal. De pequeño me gustaban más o menos las rufles jamón-jamón, pero la verdad es que con el tiempo me han ido interesando menos y menos las patatas con sabores. Y la verdad es que no como casi nunca patatas, pero cuando las como me gusta que sean de alguna de esas tres marcas. Pero sobre todo Bonilla y esta otra que no recuerdo el nombre que venden en Eroski. Eh, bueno, en mi Eroski las venden, igual en otro no. Eh, ¿qué hay de malo con eso? Bueno, no creo que guarde relación con el incidente, pero he pensado que debería decírtelo por si acaso. Por si acaso, cuando dice algo así, seguro que está relacionado con el incidente. Vale, ¿por qué me iba...? Mmm... No me está ayudando. Me está ayudando al asesino haciéndome creer que es a Yonji cuando él sabe que no es a Yonji, ¿verdad? Vale. Pues, 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 pues... Creo que lo vamos a ir dejando por aquí por hoy, porque ahora sería cuestión de hablar con más gente y probablemente empiece ya el... El... El juicio. Y además son las 2 y 10 y tengo ganas de comer y aún tengo que cocinar, así que... ¡Ciao!